Oh my God, no lo puedo creer, Rihanna es duramente criticada por burlarse de la vestimenta de una monja. La artista ha posado para la revista Interview y ha provocado feroces críticas al mostrarse como una falta de respeto al cristianismo. En las fotos se puede apreciar a la cantante vestida con una parodia del traje de una monja católica con su reconocible toque en blanco y negro. Pero la peor parte superior abierta, dejando al descubierto los... de manera provocativa. Uy, uy, uy. La intérprete de Umbrella lleva mucho maquillaje y se puede ver adaptándose a una pose desafiante y haciendo varias muecas a las cámaras. Y si tenía duda de que no era una monja, el título de la entrevista se llama Rihanna está lista para confesarse en alusión a la práctica católica de la confesión. Estuvieron repletos de personas criticando la imagen como desagradable o irrespetuosa para los cristianos. Tú que estás viendo el video, ¿qué tú crees? ¿Habrá faltado el respeto por vestirse como monja? No es desde ahora que se está utilizando este tipo de marketing para pegar un álbum, para pegar una canción. Hay muchos artistas que han utilizado estos medios. Y lamentablemente el caso, a esos artistas que han pensado burlarse de una manera u otra de la religión, lamentablemente el caso no le ha ido bien en su carrera. Dejen su comentario, ¿qué ustedes piensan de todo esto?